Vamos a seguir conociendo, como les decía antes de ir a la tanda, los finalistas de AppCircus, este concurso que busca la mejor aplicación uruguaya. Y hoy vamos a conocer Altoque. Altoque es una aplicación que es un servicio de entrega de comestibles que lo que busca es en menos de 45 minutos que te llegue tu pedido. ¿Qué haces a través del celular? Conocemos un poco más de Altoque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para conocer más de qué es y cómo funciona Altoque, recibimos a Kevin Nathanson y Carlos Vega. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenidos a El Observador TV. Muchas gracias. Cuéntenme un poco de Altoque. ¿Cómo surge Altoque? Bueno, Altoque es un servicio de pedido de productos de consumo diario y entregados en Altoque, como es el nombre. ¿Cómo surge? Sí, yo creo que surge un poco inspirado por, digo, básicamente nosotros como ya estamos en el tema tecnología y demás, mal acostumbrados, si se quiere, a tantas apps que nos permiten tener productos a demanda y servicio, de pedir el taxi, obviamente, pedir comida, bueno, un poco mal acostumbrados a eso, de haber visto otros modelos afuera. Dijimos, bueno, ¿cómo puede ser que todavía no esté, digamos, no esté implementado para pedidos, para algo tan esencial como pedir? De todos los días, ¿no? Claro, de todos los días. ¿Cómo puede ser? De hacer las compras cotidianas, la leche, el pan y... Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, sí, sí. A partir de eso creo que empezamos a investigar también de cómo hacíamos nosotros los pedidos del día a día o cómo nos abastecíamos nosotros el día a día de los uruguayos y a partir de eso surgió la asociación que ahora tenemos con Kinko, que en este momento... Sí, sí, es la cadena de mini supermercados con estilo almacén de barrio, ¿no? Que está haciendo culor en todo Montevideo. Exacto. Y, bueno, al día de hoy ya estamos... Ya se puede descargar la aplicación y ya se pueden hacer pedidos y se entregan a toque. A ver, vamos por partes. ¿La aplicación está para todos los sistemas operativos? Sí, está para Android y iOS, los principales en lo que sería mobile. Básicamente como para... ¿Es gratuito o tiene un costo? Es gratuito. La aplicación para iOS ya se puede descargar hoy y ahora. Y la aplicación para Android va a estar antes del App Circus para lanzamiento oficial. Bien. ¿A quién está apuntado esta aplicación? O sea, ¿es más bien un público juvenil o es amena para cualquier tipo de edad? Sí, nosotros un poco nuestra premisa siempre fue hacerla lo más fácil de usar posible. Porque, digamos, más allá de la aplicación en sí, estamos comprometidos con la experiencia, ¿no? Digo, desde el mismo lema del tiempo y demás, creemos que sea lo más sencillo de usar. O sea, que por un lado está apuntado a que... Alguien. Alguien a cualquiera lo puede usar. Alguien a que cualquier persona que se lo baje no tenga por qué ser súper tecnológico o... Exactamente. Quizás te pueda mostrar algo fácil. Dale, dale, buenísimo. Está bueno. O sea, yo la bajo mi celular, como cualquier otra aplicación. Exacto. Ingreso y ¿qué veo? Ingresás, no sé si se puede... A ver, apuntalo a la cámara 1 y de repente ahí... Ahí va. Ahí se ve algo. A ver. De repente que me digan por interno qué cámara es la mejor que... En la 3. Ahí va. En esta, te animamos a empujarla ahí. Así lo podemos ver. Mejor así. Así está bien. Bueno, está. No sé si se llega a ver. Sí, vos ponelo. Ahí va, así. Ahí va. Perfecto. Y ahí el director va a buscar. Excelente. Ahí entro y veo el catálogo de productos. Ahí entras y ves el catálogo de productos. ¿Esas que son como oferta o no? No. Estos son todos los productos de las distintas categorías. Y lo que hicimos es hacer súper fácil, al punto que sea rápido, incluso repetir los productos que siempre pedís o los que siempre te abasteces. No sé. Por ejemplo, agua es simplemente mantener presionados ya los productos ya entran al carrito. Se van entrando en el carrito. No es necesario ni siquiera entrar al producto. Pero después cuando buscas, cuando estás buscando algo que generalmente no sabes realmente qué es lo que es, qué está buscando, también se puede navegar por todo lo que es. Quisimos realmente mitigar el hecho de no estar en mi mercado mismo y realmente poder ver los productos como si fuera que estás ahí mismo. O sea, esa ventaja de que cuando yo llamaba por teléfono en realidad era lo que me acordaba o lo que me parecía. Y no podías ver el precio. No puedo ver el precio ni la variedad que de repente se me ocurre otra cosa que me puede estar faltando. Y además creo que es algo bastante difícil pasar una experiencia tangible como pasar por las góndolas y ir viendo exactamente lo que uno quiere, pasarlo en formato de este tipo virtual. Y creo que no se puede comprometer el hecho de que la imagen del producto tiene que ser muy protagonista. Y bueno, tenemos que poder verlo. Como es la vida actual, ¿no? Tal cual. Además de que, con charla de brava de la experiencia, hay un tema de la experiencia de que además de nosotros estamos, una vez que haces un pedido, se te notifica cuando el pedido fue visto y cuando el pedido está saliendo incluso. Entonces, con una push notification, se le notifica al usuario. Sí, para manejar tus tiempos, ¿no? Yo quiero hacer el pedido, me quiero entrar a bañar porque tengo un ratito y lo puedo hacer. Lo que sea. Y lo que estamos realmente logrando es en una experiencia tan corta como total, desde que te decidís a pedir hasta que te llegue a hacer a una hora en total, más o menos, estás al tanto de cada uno de los pasos y en la palma de tu mano. Por ejemplo, si yo pido un agua, ¿no? Como mostramos ahí y no hay. Me avisa. Te van a llamar, incluso, en caso que no vayan. Y ahí ese va a ser el caso en el cual posiblemente te llamen. Bien. ¿Y cómo es el tema del pago? Por ahora no nos quisimos, no estamos concentrados en realmente la experiencia de venir y te pago en efectivo. Pero sí, al futuro. La idea es implementar otro sistema de pago, de repente, por ejemplo, tarjeta de crédito por la aplicación. Totalmente. Sin duda. Bien. ¿Cómo lo ha recibido el público uruguayo? Creo que cada vez más, como decían ustedes, afina este tipo de aplicaciones, ¿no? Lo que estuvo bueno fue, bueno, hace muy poquitito, menos de una semana, es que recién liberamos la versión, una versión pública. Pero todos los usuarios que han hecho un pedido han vuelto a hacer pedidos. O sea, que ya se transforman en una herramienta como del día a día. Claro. Entonces, es algo que una vez que realmente ves, ves el que apretaste dos botones y que, de verdad, querés un agua, apretás un botón, estás check out y ya está. Y además de eso, perdón. Bueno, sí, sí. No, no, pero además de eso, digamos, durante todo el proceso, porque obviamente esto llevó bastante tiempo de llegar al punto donde está hoy en día, durante todo el momento llegamos con nuevas personas, nuevos usuarios, potenciales usuarios, a ver qué les parecía. Bueno, fuimos publiando también. ¿Cuánto tiempo les llevó desarrollarlo? Yo creo que estamos hablando de tres, cuatro meses, cuatro meses, entre todo. Bueno, no es tanto, les diré. Claro, pero mucho trabajo, muchas ivas y vueltas. Muchas horas, me imagino, metidos. Que alguna cosa es tener la idea de bajar la tierra, ¿no? Y hacerla, este... Sin duda. Me imagino cuando uno empieza a desarrollarla se debe encontrar con mil cosas que no tenía ni en cuenta. Y desde que empezás a dibujar en papel, más o menos, lo que puedas llegar a ser, hasta ver lo que estamos viendo. Tal cual. Y por qué con el Kinko decidieron asociarse? Sin duda que los valores de rapidez en la experiencia de compra diferente es lo que nosotros necesitábamos para decir, para garantizar un servicio y una experiencia de compra que sea hacer dos taps y tenerlo en tu casa. Y la cadena del Minibarcao Kinko es... Los valores de ellos están muy alineados a lo que nosotros esperábamos. Al concepto, ¿no? Exactamente. De forma de ser la empresa. Chiquilines, ¿por qué se decidieron presentarse a AppCircus? Es el momento de lanzamiento oficial nuestro. Nosotros aún no hemos hecho un lanzamiento oficial porque todavía estamos controlando lo que es la aplicación y a partir de AppCircus es que vamos a realmente promocionar la aplicación en los medios y realmente hacer esfuerzos en promoción, más que en controlar que estén saliendo bien las cosas. O sea, es el momento de salir al mundo. Exactamente, puesta en escena, digamos. Bien. ¿Y por qué creen que la gente tiene que votar al toque como la mejor aplicación? El jurado. La realidad es primero que se la tendrían que descargar, creo yo. Y bueno, la verdad es que queremos de alguna forma llevar esa experiencia de que hay, que existe para el taxi acá, que logró Easy Taxi, que existe por pedido ya para pedir comida, que para algo tan cotidiano como hacer el pedido de producto de consumo diario o incluso algo tan, no sé, vienen amigos a casa y pido un par de bebidas y unas snacks. Sí, 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 algo como más cotidiano. La idea es expandirse en Uruguay o exportar la aplicación y poder llegar a otros países. Sí, en un principio Uruguay siempre nos sentimos cómodos, digo, que ya llevamos una trayectoria, digamos, viendo proyectos en general y siempre contamos con el que Uruguay es en realidad, no es una novedad, pero es un buen mercado prototipo como para empezar, tanto por su tamaño, su, digamos, penetración de tecnologías en el público general y creo que es una buena instancia para, digamos, aceitar todo este mecanismo para después sí llevarlo quizás a otros lados, a otros mil lados. ¿Cómo es realmente ver y asegurarnos de que funcionemos bien ahora y después, en un futuro, veremos qué hacemos? Lo importante sí es ahora asegurarnos que funciona y asegurar esa experiencia que estamos haciendo. Bien, les deseo mucha suerte en el concurso. Me imagino que igual tienen ganas de hacer las malijas y irse para Barcelona. Sí, obviamente. Suerte con el concurso. Vamos a recordar que pueden votar a través de la página de Cromo o del Observador. Van a haber premios para los que voten y también para los participantes. Chiguinis, muchas gracias por haber estado aquí en el Observador. Muchísimas gracias.